En el actual contexto político, económico y político, económico y social que vive Euskal Herria, el futuro de la propia Euskal Herria está en juego, no es desde nuestro punto de vista un recurso teórico, sino es una realidad que palpa bien a las claras toda la sociedad vasca. Y desde esa aseveración que tenemos claro que compartimos con la sociedad vasca, Euskal Herria Bildu considera que ha llegado el momento, el momento de dar más pasos, pasos atrevidos, pasos decisivos para diseñar el futuro de nuestro país. No hay ninguna duda que la actual imposición de los Estados, tanto francés como español, arrastra a nuestro pueblo al precipicio. El supuesto régimen democrático bajo el que ha vivido Euskal Herria en las últimas décadas ha estado basado realmente en la imposición y en la negación. El campo de juego que se diseñó hace décadas y el que nos ha tocado vivir todo este tiempo ha sido limitado continuamente, lo estamos viendo actualmente también, que se limita continuamente por leyes que al final buscan garantizar nuestra subordinación, porque niegan cualquier posibilidad de actuar como sujeto nacional y político. Tenemos que admitir que este escenario ha sido suficiente para algunos hasta ahora, ya que la mera gestión del campo de juego en el que vivíamos cubría sus expectativas y les permitía moverse cómodos, tal y como una y otra vez han demostrado, al realizar las invitaciones a la ciudadanía vasca, asumir las condiciones existentes como si no hubiera posibilidad de cambiarlas o superarlas. Pero tenemos claro que ese campo de juego diseñado, ese modelo de Estado que se nos ha impuesto, ha fracasado y ya o nada o poco puede ofrecer para satisfacer las necesidades y prioridades democráticas que tiene hoy día la sociedad vasca. Por tanto, tenemos claro que Euskal Herria debe romper con las inercias que provoca la subordinación a los dos Estados. Ese es el reto y la prioridad que tenemos como pueblo. El tiempo de llamar una y otra vez, de manera ininterrumpida, a las puertas externas, a las puertas de otros, ha finalizado. A este pueblo no se le puede pedir que permanezca a la espera de debates que se vayan a dar, que quizás se vayan a dar en París o Madrid. La solución no va a venir desde fuera. Por el contrario, creemos que es el momento de abrir nuestras propias puertas. Puertas a la democracia, a la justicia social, a los derechos de los pueblos, pero también de las personas. A decir, el futuro. En definitiva, a impulsar la construcción democrática de Euskal Herria. Por eso, el próximo sábado, Euskal Herria Bildu y Euskal Herria Bay queremos compartir conjuntamente con toda la sociedad vasca una propuesta firme y de calado para construir el futuro de nuestro pueblo. Una propuesta de carácter nacional, que se sustenta sobre los pilares de la libre voluntad y decisión de la ciudadanía. En FICOBA, Euskal Herria Bildu y Euskal Herria Bay trasladaremos una propuesta con un único objetivo, que el futuro de Euskal Herria lo decidamos las tres millones de personas que la componemos. Lo que presentaremos en FICOBA es una propuesta social, política y democrática para construir este país en base a lo que quiera su ciudadanía. Esa propuesta se desarrollará en base a las decisiones que vayamos tomando en cada uno de los ámbitos. Nuestra proposición no es más que un ejercicio democrático. Dispondemos los espacios y condiciones necesarios para que cada gente político, social, económico y sindical, pero más importante aún cada ciudadano y ciudadana de este pueblo, puedan realizar sus aportaciones, ya que es labor de todas y todos romper con las ataduras que se nos imponen desde Madrid o París. Entre todos debemos mostrar que somos un pueblo y debemos tomar la iniciativa para elegir nuestro futuro de forma libre y democrática. Es algo que nos corresponde solo a nosotras y nosotros y a nadie más. Por tanto, nuestra propuesta está basada en la unilateralidad, que es el único modo de garantizar y materializar el derecho a decidir que tiene este pueblo. Trasladamos a toda la sociedad una propuesta de camino que queremos transitar juntos con el objetivo de profundizar en la democracia y la justicia social para tomar nuestras propias decisiones, para acordar nuestras propias políticas sociales, económicas y culturales. En definitiva, trasladamos una propuesta para vivir mejor. Y es una propuesta que realizamos a la sociedad vasca, pero no buscamos su adhesión ciega. No es el proyecto de Euskal Herria Bildu. Es un proyecto que tenemos que construir entre todos. Es un llamamiento para que todas y todos juntos iniciemos el camino desde y para Euskal Herria. Una invitación para vivir según la voluntad, las normas, las necesidades y las prioridades de la ciudadanía vasca. En definitiva, entendemos que este pueblo tiene que ser lo que su ciudadanía decida y su libre voluntad será el único límite en dicho camino. Pero también entendemos que como agente político es nuestra responsabilidad dar cauce a esa voluntad y es el papel que pretendemos realizar con esta propuesta. Gracias. 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 Gracias.